Hola chicos hoy estaremos hablando de Nexera Energy Partners Nexera Energy Partners se fundó en el 2014 Código de Nexera Energy Partners NEP Precio de inversión de NEP es ahora de 38.61 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de NEP Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información